hola amigos de origami guatemala les saluda como siempre su amigo tos arabia compartiendo el bello arte del origami bien entonces vamos a continuar realizando nuestros hexaedros utilizando la técnica técnica del sonove entonces para esto yo quiero que ustedes se den cuenta que casi siempre se utiliza la el mismo doblez y a partir de ese doblez salen pero x dobleces preciosos voy a continuar miren pues agarro mi papel el color lo pongo hacia abajo y luego voy a doblar hacia arriba el doblez que es bien importante en esta clase de diseños es el doblez de puerta miren este este doblez de puerta por muy sencillo que sea siempre va a ser un diseño diferente miren por ejemplo aquí lo coloco en esta posición y recuérdense el primer diseño que hicimos miren el primer diseño que hicimos fue así miren en igual forma el mismo seguimiento vaya ahora que tengo esto aquí escondo verdad igual miren el mismo seguimiento y luego se van a dar cuenta que la parte frontal de la del doblez de puerta nos permite miren hacer esto si ustedes se dan cuenta hicimos el primero así y luego levantamos y doblamos miren ahora ahora voy a hacer el mismo doblez aquí pero observen algo aquí es donde sale la creatividad vengo yo y agarro mi papel así miren en esta posición esta lista la voy a llevar a la altura de esta bien entonces vengo yo y doblo hacia aquí y luego esta lista que doble aquí la voy a llevar a esta que quedó acá ve a esta entonces vengo yo y la llevo a esta lista la podría bajar la podría bajar miren aquí hay dos cosas la bajo hasta aquí miren la bajo hasta ahí es más fácil me queda una una un diseño así o también lo puedo hacer de esta forma llevarla hasta donde da el doblez bien me queda así solo que un poquito más levantadita pero es bien parecido y repito lo mismo en la otra en el otro lado punto entonces como hice al final fue llevando está acá y tengo mi módulo así miren y ahora recordemos el primer módulo que nosotros hacemos es el de 6 módulos iguales caras cuadradas entonces hago para acá hago para acá y les repito el material que vamos a usar en este en este diseño es el siguiente son 6 hojas de 14 por 14 centímetros y si ya sea dos caras y lo otro es pegamento bien entonces tengo un aquí y aquí tengo apartado 5 entonces recordemos primero la cintura la cintura empezamos así continuo acá si si yo quisiera aquí le pongo pegamento miren y hago esto ok llevo una dos ahora me voy con el tercero se repite el mismo doblez la misma el mismo tejido aquí no hay pierde lo que sí es que se vuelven bien bien pilas para hacer esto porque siempre el mismo doblez va lo vamos a encontrar aquí y él y el primero lo lo unimos con el cuarto entonces ya ya unido me empiezo a levantar poco a poco ya unido mi diseño cara superior ya saben que hacemos otra vez tejemos todas las puntas miren yo yo hago las opuestas primero para que no se me mueva mucho recuerden que cuando trabajamos con niños si usamos pegamento aunque también ya grandes usamos mucho pegamento para que no se nos mueva mucho ya con nuestras manos ya componemos ya hicimos nuestra cara superior ahora vamos con la cara inferior le damos vuelta y la convertimos en una cara superior y hacemos el mismo procedimiento miren vengo introduzco miren son dobleces bien sencillos pero que le dan una vista al diseño precioso miren aquí estamos miren y aquí estamos terminando el hexaedro o cubo de seis hojas cuadradas miren que bonito miren espero les guste nos estamos viendo en el próximo taller chau